Continuamos aquí con un testimonio al borde, un testimonio que busca edificarte y que busca también darle todo el crédito a Dios por este milagro que tengo a mi lado, Kiara Romero, una mujer que ha renacido y con un gran propósito y que todos vamos a ser parte de él. Gracias, Kiara, de corazón. Gracias a ti, gracias a Dios y gracias a todas las personas. Quiero aprovechar este momento a todas las personas que oraron por mí y que cada día a través de las redes sociales me envían un mensaje de motivación. De verdad, muchísimas gracias porque estoy muy, pero muy, muy, muy agradecida de estar viva y de, por supuesto, poder compartir todo esto con usted. Kiara, yo te decía ahorita que como hemos visto que la depresión es una enfermedad real, pero que todavía muchos no la reconocen como lo que es. Si tú te habías tenido que apoyar en médico, medicamentos, aparte de la fe, que yo sé que es lo más importante, en tu caso, ¿cómo lo estás lidiando ahora después de? Guau, si yo hubiese podido entender la necesidad de la ayuda que tenía desde la primera vez, lo hubiera hecho. Y gracias a Dios hoy en día tengo ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, tengo las terapias físicas, tengo a mis cirujanos, a las enfermeras que me cuidan y me quieren tanto. Y por supuesto tengo a toda la gente también dándome tanta motivación que hoy en día lo estoy enfrentando con el mayor de los anhelos de nuevamente comenzar de nuevo mi vida y vivirla con una mejor calidad. En tu Instagram posteaste una foto con un mensaje que decía, el verdadero amor se prueba en tiempos difíciles. ¿Cuántos afectos has podido probar en estos momentos? Primero el de Dios, que definitivamente Dios no te deja solo en ningún momento. Aunque tú lo veas en silencio, Dios está ahí y quizás el que tú no veas que él está obrando es porque él está esperando algo de ti. Y primero él está trabajando algo en ti, algo que necesita que tú cambies para que cuando él te dé esa bendición, entonces tú la puedas aprovechar y tú puedas valorar eso que el Señor te entrega. Obviamente tú sabes que en los momentos difíciles es cuando tú ves quiénes son tus verdaderos amigos, quién es tu familia de verdad. Como bien lo dijiste, ¿quién realmente tú tienes a tu lado? ¿Quién es la persona a quien te ama? ¿Quién ha sido tu gran soporte en este tiempo? He tenido varios grandes soportes. Mi tío Franklin Romero, mi madre, mis hermanos, mi cuñada, mi iglesia, el apóstol Miguel Bogart. He recibido mucho apoyo. Yo no me puedo quejar, o sea, porque es como te digo, el Señor me ha proveído en todo lo que yo he necesitado durante todo este tiempo. Yo no necesito salir a buscar nada, absolutamente nada, porque el Señor lo ha traído a mí. ¿En qué momento durante tu curación o tu proceso, todavía estás de tu proceso en tu curación, en qué momento, cuál fue ese momento y qué pasó que tú sentiste que regresó a ti esa fe tan grande, que es lo que ahora te tiene pudiendo contar esto para edificar con una sonrisa más que con lágrimas? ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Por qué el corazón sabe? Realmente, no fue un día en específico. El Señor fue trabajando conmigo poco a poco, día a día. Nadie cambia de la noche a la mañana. Yo no voy a estar mal hoy y mañana voy a estar bien. Eso es imposible. El Señor fue trabajando conmigo día a día y fue transformando mi corazón, fue transformando mis sentimientos, mis tristezas en gozo. Y así, hoy te puedo decir, me siento bien. Tengo días que obviamente me siento afligida, me siento cansada, me siento que este proceso no termina, pero es cuando entonces yo me voy a un rinconcito, me postro y oro. Y el Señor entonces restaura mis fuerzas. El Señor restaura mi fortaleza, ¿verdad? Y a veces, aunque no puedo caminar, cuando voy a la iglesia, me apego de mi silla de ruedas, como el Señor me lo permite, y me postro. El lío es después para pararme, pero yo me postro, porque yo sé que ahí es donde yo debo estar. ¡Wow! Postrada ante los pies de Dios. Postrada ante los pies del que me dio la oportunidad de estar aquí, conversando contigo. Kiara, dentro de todo este proceso, has ganado muchas oraciones, mucho amor, una iglesia hermosa, mucha fe, pero también sabemos que cuán duro para ti ha sido perder al amor de tu vida en el proceso. Dios tendrá su plan, pero aunque fueras sin querer, en algún momento te sentiste abandonada, como estás lidiando con ese sentimiento, has podido perdonar, aunque quizás no haya nada que perdonar, pero como estás haciendo las paces con ese dolorcito que es diferente, porque es el amor de mujer, el amor por el padre de Aarón, eso que dentro de todo esto parecería estar perdido. Yo, independientemente de lo que haya pasado, deseo que él sea feliz, que Dios cada día toque y transforme su corazón. Cada noche o cada mañana yo oro por él, porque él es parte de mi vida, va a seguir siendo parte de mi vida, porque tenemos un hijo en común. ¿Buen padre? Y él es buen padre, él adora a Aarón, y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Porque de esa parte yo no podría quejarme, no podría alzar la voz, ni un minuto. Y es un proceso, y cuando yo me sienta lista, y si es la voluntad de Dios, yo también voy a rehacer mi vida, y espero que los dos tengamos la suficiente madurez de poder lidiar con toda esta situación, y quizás un día sentarnos a hablar. ¿Cómo se visualiza aquí, Ara, el ser humano que está renaciendo, que está en un proceso, que con Dios delante vamos a ver caminar este próximo año, ¿verdad que sí? Amén, el señor sorprende. ¿Cómo te visualiza? ¿Qué te gustaría hacer con este giro que dio tu vida? ¿Cómo ves tu futuro? ¿Vuelves a los medios? ¿En qué se va a enfocar Kiara cuando Dios le permita salir corriendo por ahí? Bueno, mi enfoque, como bien dices, ahora mismo es recuperarme física y emocionalmente. Quiero seguir trabajando en lo que va a ser mi libro, que espero que sea de edificación para muchas mujeres, para muchos hombres también, porque hay muchos hombres que están pasando por esta situación. Y tener una mejor calidad de vida con mi hijo, poder hacer las cosas que amo, poder ayudar a otras mujeres, a otras personas a levantarse de esta situación, y a que hagan conciencia de que esta es una enfermedad, de que no solamente es una cosa espiritual, de que no solamente es una cosa biológica, de que no es una cosa que es un capricho. O sea, realmente es una enfermedad y hay que verlo como algo serio. La depresión hay que verlo como si fuese un cáncer, hay que verlo como si fuese la enfermedad de diabetes, hay que verlo como cualquier otro tipo de enfermedad, como cualquier tipo de enfermedad, incluso hasta terminar, terminal, porque la depresión te consume. Hay enfermedades que te consumen físicamente, la depresión te consume física y emocionalmente. Así es. Gracias por este testimonio tan hermoso. De verdad, te mandamos, en nombre de toda esta comunidad, que yo sé que nos está escuchando, que te está viendo y que estás conociendo más, muchas, muchas bendiciones. Y que este milagro podamos ver el propósito. Yo te decía que yo te visualizaba dando conferencias, empoderando mujeres, y hablando sin tabúes de la depresión. Porque si tuviéramos menos tabúes para hablar y buscar ayuda con los problemas de la mente, como lo hacemos con otras partes de nuestro cuerpo, como tú decías, quizás otra fuera la historia y muchas vidas más se pudieran salvar. Gracias a ti, Ingrid, por la oportunidad de poder conversar sobre esto. Para mí era muy difícil elegir a la persona adecuada para hablar de este tema y Dios puso en mi corazón que seas tú. Y quiero decirles a todas esas personas que nos están viendo tras el televisor, que en los momentos de aflicción, en los momentos difíciles, que esos momentos no hagan que tú te alejes del Señor. Al contrario, que te acerquen aún más al Señor. Porque cuando tú tienes a Dios en tu corazón y cuando Dios está contigo, cosas grandes suceden. Como sucede en mi caso. Gracias. No tengo más nada que decir. Ella acaba de despedir este programa. Gracias, corazón. Gracias a ti. Muchas bendiciones. Gracias. Gracias.